bueno un saludo ahí muy especial para toditos nuestros suscriptores que están acá viendo este vídeo estamos acá gracias al propietario de esta casa que nos pidió grabar acá aquí pues él quería ver cómo va su casa cómo está su casa que se está haciendo acá y pues yo le decía con mucho gusto ahí estaremos y pues aprovechando de que hoy pues están trabajando todos acá pues hemos decidido compartir todos juntos acá un un delicioso almuerzo y pues a la vez darle gracias a dios por un año más de vida que dios le da a mi amigo el siervo ustedes ya lo conocen y hoy estamos acá quiero comentarles que pues esta casa la está haciendo ahí chan en el día de hoy pues ahí se está echando piso a este corredor de enfrente el corredor tiene dos metros por por 13 si no estoy mal de largo según me estaba comentando chan y pues gracias a dios a nuestro amigo ahí por por él por la confianza que nos dio de poder grabar aquí en su casa y compartir con todos acá un almuerzo muy especial muchos a veces dicen están allá y quisieran ver cómo van sus trabajos por acá me pidió de favor que le hiciera este vídeo y aquí está quiero comentarle que allá me decía el albañil que van a tapar todito todito a modo que no entren zancudos no entre ningún animalito por la parte de la del techo y en sí la casa tiene cuatro cuartos acá para este lado y acá está vea los cuatro cuartos los cuatro cuartos de este lado están de la misma medida yo miro que los cuatro están iguales y por este lado pues está eh según me estaba comentando que acá le quiere hacer una cocina una especie como desayunador acá una especie como desayunador acá una especie como desayunador acá y lavatrastos por este lado y estufa eh refri y no sé qué más tiene ahí pensado él entonces aquí está para que usted mire su casa como como está quedando por dentro bueno este es un closet para guardar ropa ayer lo pidió así sin puertas sin nada ahí está y acá pues me comentaba chane que aquí es el baño 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 privado para este dormitorio este es el baño privado allá al fondo va a ir la la bañera como dicen algunos para el shower bañarse uno allá aquí pues va a ir el toilet y un pequeño lavamanos más acá para lo que es el el cuarto privado y aquí pues es el closet aquí está el el apagador de luz para el closet para que pueda alumbrar ahí y en fin aquí vamos a quiero mostrarle también este otro cuarto que según me estaba comentando chane que esta es este es el baño el baño general de toda la casa allá allá al fondo va a ir eh para bañarse uno luego más para acá eh el toilet y más a la salida el lavamanos esta parte de acá va a llevar a su lejos a la altura de donde está solo en la parte donde va el shower según me estaba comentando el chane y pues este es el baño que va a servir para todo la parte del baño privado esto pues según me estaba informando chane que esta es una oficina una pequeña oficina y aquí hay otro cuarto este es el otro cuarto que está hacia el frente de la calle en fin la casa tiene cinco o seis cuartos dos baños y una oficina y todo esto que va a ser la sala y cocina que van a estar haciendo allá así que ahí le estoy grabando este video detalladamente para que bueno fue lo que él me pidió y pues nosotros ahí estamos siempre alguien pablo por favor con mucho gusto aquí estamos y aquí esta chane ya emparejando estamos grabando es el último toque mañana hacen el corredor de atracha hoy una vez hoy por dios tan vamos a la mitad oiga yo hoy mismo y yo yo decía paulo me dan ganas ir a trabajar con chane y yo le digo ay no creo que voy a aguantar porque la echa de piso es bien cansado pues y bueno yo va cierto que es bueno para trabajar y todo pero de que aguanto tanto tengo que aguanto el problema es que en las condiciones que me encuentro ahí es donde yo estoy un poco bastante mal porque no aguanta yo le voy a decir por qué mire pa si va a trabajar yo sé que va a trabajar bien el día pero otro día va a amanecer mal porque como dijo usted solo una mano tengo y la tengo que cuidar y es verdad porque no solo una tiene y que la exponga demasiado este trabajo de hacer cemento pues echar cemento es bien es bien cansado entonces mejor de acuerdo a su capacidad yo me comprometí con él a trabajar por esta o por qué a esta le voy a quedar mal solo que a ver si va a poder entrar el cemento chane porque hay una gran zanja oye vacío hay una gran zanjona y el camioncito ahí está que trae 50 bolsas más de cemento y me pregunta mire donde la dirección de Don Leonel Gómez déle más para adelantito le digo yo pero de ahí me dice a ver si vamos a poder cruzar y pasar vaya que dejaron el camino ahí para pasar pongo la mezcla para atras ah por allá allá ¿Qué quisiera yo si usted viviera en esta casa? Ay Dios, aquí no hay ni donde dormir Si, aquí no hay uno ni para donde Mira que belleza Es una bendición de casa Legalmente es una bendición de casa Bien hechita Bien talladita Viento ya me gusta el estilo El estilo de los arcos No hay un arco ni más grande ni más chiquito Igualitos que están ya los vine a ver Ya los vine a Dije si miro uno Porque se echa de ver bien como ya está Ya está blanqueado Si miro uno más grande Le voy a decir a Chane Es que los moces venían a la medida Y no podía echar uno más grande ni más pequeño No fue Es cierto Chane Es que las molduras para hacer Para hacer esos arcos venían todos a la misma medida Eso que hay es repellos de puro cemento Y aquí Miren como se mira ya con la franja de gris De puro cemento Ya hacia ahí y acá No se pegue mucho por el calor Miren yo Bien se mira la franja Juegan a primer al ciervo Ya se defiende Esas ventanas chiquitas son las ventanas de los dos baños Por eso que son así pequeñitas Y lo que me llega es que hay dos pequeñitas y dos largas Tienen bien O sea la talla bien Quedaron las dos pequeñas igualitas en medio Y las dos igualitas hacia los lados Vamos a enfocar más acá de cerca Para que el dueño de esta casa La mire detalladamente Y diga Wow pues Si hay algún detallito que diga Bueno Chane Tal pedacito no me gustó Y porque lo puede Chane reparar Pero Esa es la idea Estos manchocitos me los van a quitar ya de último Así que siervo Hola Ahí está el siervo Te felicito siervo Ya aprendiste a trabajar bien Ya Gracias a Dios Ahí Vamos aprendiendo a estudiar con días Entre los errores Ahí va Ya te defendí Vamos a procurarnos hacerlo Más Es de hacerlo De ahí De ahí Bonito Ahí va Lilo Como maquillera de una muchacha Eso Igual Ya vean Y por este lado Pues ahí está el otro El otro corredor Que este corredor es Igualito que el de enfrente Las mismas medidas El mismo estilo Y ya Lleva su tiempo Yo pensé que esta semana Chane iba a terminar El repello Pero Creo que se va a llevar La otra semana Todavía Entonces ahí Para Para el propietario De esta casa Saluditos Y que Dios le bendiga Y le dé fuerzas Para seguir trabajando Y poder terminar su casa Y poder terminar su casa Porque Dicen las personas Que esta no es una casa Este es un hotel Así dicen varias personas Que se quedan ahí viendo Porque al parecer Pues es una de las casas Más grandes aquí En la aldea Y pues gracias ahí Por generarle trabajo También a los muchachos Porque de esa manera Los que construyen Estando allá Generan trabajo Así Para los que están acá Imagínense si Si esta casa No fuera posible Todas estas personas No tuvieran trabajo Gracias a Dios Y a las personas Que están allá Hay chance Bastantes jornales Que están aquí Ajá